Un juez agredido, una serie de circunstancias en el medio de una audiencia por parte de los familiares, obviamente en parte entendible, por una situación que uno se pone muy vulnerable en estos casos, pero realmente a nosotros bien lo que nos gustaría, como dice el doctor, es demostrar cómo son las cosas en parte y que los medios televisivos, los medios de comunicación comuniquen al 100% cómo son las cosas. Acá la realidad es que pruebas no había para imputarlos, por eso la libertad por falta de mérito, no es que la Cámara de Apelaciones y Garantías falló así porque quiso, sino que tuvo los elementos para que el fallo sea de esa manera, justamente que no había pruebas que los impute. Doctor Cesarego, esto marca también un poco el trabajo de los nuevos profesionales en materia penal, de Moreno. Sí, efectivamente, acá se ha hecho un trabajo en conjunto muy bueno, esta falta de mérito implica que, bueno, no hay elementos suficientes para procesarlo, tampoco para sobreseerlo, estamos en una etapa de instrucción, pero bueno, yo la verdad que orgulloso porque orgulloso del estudio y se ha hecho un trabajo muy bueno, efectivamente. Doctor Vietes, ¿esperan que esto termine aquí o que pueda haber algún tipo de reacción de la familia? Por eso es bueno difundirlo. Nosotros esperamos que esto termine aquí, vemos por cuestiones mediáticas o por los medios que se está dando como todo una movida alrededor. Sabemos que la Cámara falló a derecho y con los elementos que tenía. ¿Cuál es el fallo de qué Cámara hasta ahora? La Cámara de Apelaciones de San Martín, declarando precisamente la falta de mérito, pero como decía el doctor, es una primera etapa de instrucción. O sea, nosotros esperamos que esto termine acá. ¿Cuándo llegaría la fecha del juicio? No está fijada todavía. No, no está fijada, aproximadamente se extienden de acá, de la fecha de instrucción, cuando comienza la instrucción, dos años aproximadamente, por lo general, pero no está fijada en este caso. Eso lo tiene que fijar cuando se le ve a otra instancia, que es la instancia cuando pase al tribunal oral y criminal que corresponda en San Martín. Todavía está la etapa de instrucción, por eso es prematuro hablar de una fecha de juicio, porque, bueno, una vez que concluya esta etapa, que es la instrucción, como decía, hay que hacer un requerimiento de elevación a juicio, que lo hará la Fiscalía oportunamente, si es que tiene los elementos. Hasta hoy no los tiene. Por eso es que la Cámara ha dictaminado esta falta de mérito. Justicia muchas veces cuestionada, y en este caso ustedes, como hombres del derecho, seguramente conforme con un veredicto como este. Nosotros estamos muy conformes con esta resolución y, bueno, esperamos que todo quede acá y que, fundamentalmente, las personas que fueron imputadas y que no tenían ninguna responsabilidad, como en el caso de nuestro cliente, puedan retomar una vida, digamos, una vida normal. Porque este tipo de casos generan una estigmatización, que es algo, quizás, de lo que más nos preocupa a nosotros, más allá de haber resuelto su problema legal, como estamos diciendo, su reinserción social, porque siempre queda, más cuando tiene esta cuestión mediática, como una estigmatización y como una cuestión que lo va a acompañar de por vida, siendo una persona que ha sido inocente. ¡Gracias!